presuntos vínculos entre Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, y el narcotráfico, AMLO, exigiéndole a Estados Unidos respuestas, que le informe sobre esa supuesta investigación que señala esos nexos de sus aliados, de aliados de Andrés Manuel López Obrador, con cárteles del narcotráfico antes y después de su victoria electoral de 2018. Declaraciones que dio en la mañanera al revelar que el diario estadounidense de New York Times trabajaba un reportaje sobre el tema que fue difundido poco después. El mandatario mexicano rechazó los señalamientos y los calificó de calumnias. López Obrador leyó en su conferencia una serie de preguntas que le hizo el periódico estadounidense antes de publicar la historia. AMLO también difundió el teléfono de la periodista que le envió el cuestionario. Según el reportaje, una investigación de funcionarios estadounidenses descubrió información que señalaba posibles vínculos entre operadores poderosos de los cárteles y funcionarios y asesores cercanos a López Obrador cuando ya era presidente de México. También citando un informante, señaló que una persona cercana al presidente se había reunido con Ismael Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, entre los grupos narcotraficantes más importantes de México antes de la victoria de AMLO de 2018. Sin embargo, el diario estadounidense subrayó que Estados Unidos nunca, nunca abrió una investigación formal a López Obrador y los funcionarios que estaban haciendo la investigación al final la archivaron. De acuerdo con la nota, esa investigación se cerró también en gran medida luego de que el Departamento de Justicia desestimara acusaciones contra el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, por vínculos con el narcotráfico, un caso que generó malestar en el gobierno de López Obrador. No es la primera vez que medios de prensa mencionan vínculos entre el círculo cercano de López Obrador y el crimen organizado. El mandatario dijo que esas denuncias son ataques de sus adversarios políticos de cara a las elecciones presidenciales, para las cuales la candidata oficialista Claudia Sheinbaum lidera los sondeos. Quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos. Esto está interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto.